El mundo cambia Y con él la información de lo que acontece Porque estamos en tiempos versátiles y necesitamos actualizarnos de lo que pasa Durante media hora ponemos al mundo a tu alcance Conexión Internacional, lunes a viernes a las 6.30 de la tarde Solo por VozTV, el canal del orgullo nicaragüense ¡Gracias!